Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosas, ¿qué tienes para mí? Capullito de rosas, ¿qué tienes para mí? Capullito de rosas, ¿qué tienes para mí? Parece anochecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto Las armas de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!